El operativo también se ejecutó en los alrededores de la Junta Vecinal Puchuldiza como Santiago Polanco, Pedro Prado, Sagasca y Los Molles. Se contó con cuatro camiones para el retiro de las basuras, escombros y desechos, además de un cargador frontal y un vodka y una cuadrilla de 12 personas de la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad. Se sacaron más de 70 toneladas con cuatro camiones que envió el señor alcalde y también el cargador frontal y vodka. La realidad es que estamos cumpliendo con lo que pide la comunidad y lo vamos a seguir haciendo. Hacemos un llamado a que cuidemos nuestra ciudad, a que cuidemos nuestros sectores, nuestras calles. Estamos encomendados a seguir trabajando, pero también necesitamos el apoyo de cada vecino y de cada vecina para tener una ciudad linda y turística y cultural. Los vecinos se mostraron conforme con estos operativos, agradecieron a la primera autoridad comunal su preocupación por el aseo y limpieza en la Junta de Vecinos de la Comuna. A nombre de la Junta Vecinal, su tesorero Alejandro Camus destacó el operativo como impecable. Para nosotros es una gran ayuda que el alcalde se acuerde de nosotros y nos facilite la maquinaria, los camiones, para poder sacar todo, la basura o materiales que habían acá. Por nosotros en ese sentido estamos agradecidos del señor alcalde por habernos escuchado y habernos apoyado en ese sentido. La municipalidad espera que los vecinos cumplan con lo prometido de mantener limpios y aseados sus barrios y se preocupen de cuidar las áreas verdes para una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.